A ver, que levante la mano a los que le han comprado, a ver. A ver, a ver. Si te vas a ganar, yo siempre te pago. Bueno, ustedes se lo perdéis, nos ha salido reúndo, reúndo. Damos paso a la melodía del programa, por favor. ¡Telepitoniza, telepitoniza! Pongo la cara, te pongo en la risa. ¡Telepitoniza, telepitoniza! ¡Chama, chama, telepitoniza! Piti, clín, piti, clín, piti, clín, piti, clín. Sí, buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Nene, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. ¿Es el vocalista de los Vigil? Mira, nene, volvé con papi, porque es que no te entiendo, hijo. Hola, buenas noches. Nene, volvé con papi, nene. Yo sé, papi, sí que es joven. ¿Ah, usted es el padre? Sí. Para que se ponéis las corbas tan fuerte, ¿no? Bueno, querido amigo, no se enfase usted, pero me gustaría hablar con alguien que yo la entienda, por favor. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Paki, la madre. Bien, Paki, parece que está moviendo un ropero cuando hable usted, Paki. ¿Qué le pasa al niño, Paki? Mira, hombre, el que mío quiere saber qué le van a poner los reyes. Bueno, pues, pitoniza, nos concentramos. A ver qué le van a poner al niño ropero. ¿Sí? Concentración. A ver qué le van a ponerle a este chaval y robo. No quiero engañarte, pisa mía, pero más bien te diría que otra vez viene cortito. Este año la pretensión tampoco te llega. Cuando te levantes, no te enfades, porque puedes encontrarte el copodrilo saca muera. Cuando llegue el 6 de enero, se repetirá la historia. Para los niños cacharritos, y para los más mayorcitos pirámita y colonia. ¡A ver qué le van a ponerle a este chaval y robo. ¡A ver qué le van a ponerle a este chaval y robo! Puede que ahora comprenda aquello que te contaron, que a ver qué los reyes dicen. ¡Y son verdaderos magos! ¡Y son verdaderos magos! ¡A ver qué le van a ponerle a este chaval! ¡Y son verdaderos magos! ¡A ver qué le van a ponerle a este chaval y robo! Gracias.